Hola a todos, yo soy Daniel Dedo y les voy a hacer una video de reacción al tráiler oficial de la parte 2 de la tercera temporada de Shingeki no Calle ¡Woo! Ya está grabando Muy bien amigos, hace 2 o 3 días acaba de salir este tráiler de la segunda parte de la tercera temporada de Shingeki no Calle Ya saben que ya hace bastante tiempo que salió la tercera temporada, pero solamente se llevó una primera parte de la mitad de los episodios Porque los malditos productores del anime dijeron, hay que dejarlo a la mitad para que sea más emocionante Ya es la última temporada de este anime, así que ya hay que dejárselo así Y las perras, muy perras, te dejan sufriendo con una escena tan épica Al final ahí mezclado con el ñ, y tú te quedas como que Bueno, la siguiente semana lo veo, pero pum, te dicen, no, va a salir hasta el otro año Y tú, váyanse a la mierda, malditos Pero bueno, ya estamos un poco más tranquilos porque acaba de salir este tráiler Así que vamos a verlo, a ver qué nos espera Según este tráiler oficial, creo que sí es Estuve investigando un poco para decir, así que estoy 50-50 Así que perdonen si no es, pero, pues creo que sí es el tráiler oficial Se ve muy oficial Por cierto, el tráiler no está subtitulado, así que lo estaremos escuchando totalmente de japonés Y no sabemos qué dicen, pero bueno, al menos lo veremos Así que comencemos en 3, 2, 1, ahora Muy bien, vamos a la mandada de un titán Ese es el peludo, ese peludo que yo nunca lo entendía La va a lanzar Ya la lanzó Uy, se la lanzó el muro Pues Levi ¿Viste el peludo del caballo? Bien, pues me Se van a meter a la mierda Esa será la opinión Esa que lo escuché en el fondo Qué bien Pero no, 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 no O sea, no, no Si Storm No me jodan, volvieron ¡Son demasiados! ¡Ve a la mierda! ¿Vieron cuántos había? Ahí está el peludo ¿Ese qué? ¡Oh, era Irene! ¡Wow! ¡Sesón 3! Ok, ya estamos en el SESO 3, parte 2 SESO 3, parte 2 Lo he decidido en el 4, el 4 de forma de abrir Uff, muy bien, muy bien Ahora sí pasamos con el repasador De todo este ejemplo Primero, podemos ver que ya llegaron Al Muro María y este men Estaba el titán de pelos ahí El peludo, lanzando una roca Para entrar también al muro Así que todo va a ver de mierda Ahí vimos una batalla colosal entre los titanes Vemos que al fondo están transformando bastantes Pero bastantes titanes, así que va a ser como una guerra Totalmente, vemos que regresó Rainer Con su titán acorazado, totalmente épico El men No vimos el titán colosal Y nada de eso Vimos que Erin ya contó un poco más Su balazanadora como de cristal O no sé qué era eso que hizo también En la tercera temporada Tal vez el opening Lo escuchamos tal vez por los segundos Vieron esa canción que la escucha Igual si no se escuchó muy bien Ahí ponga un poco de atención Tal vez puede que sea el opening Escucha algo bien Igual le voy a hacer su reacción Cuando salga La verdad No sé mucho Qué esperarme El trailer no te spoilea mucho Que digamos Pero sí te hypea Así que se ve como un trailer bueno Pero la verdad Yo le diría como su 8 de 10 Sinceramente Porque me esperaba Un poco más de hype Algo así Un poco más Que revelaran Así poquito Pero poquito Del misterio que había En el Sotan y Erin Solamente se ve que Hay una lucha ahí Ya llegaron Algo así por el estilo Este man llegó Con todos los titanes Como ya les dije Pero no hemos hablado Nada de la llave Eso es bueno Les digo No spoilea Pero sí lo pudieron Hacer un poco más hypeante Todo como juega en los comentarios Ponme qué crees que pase En esta segunda parte De la temporada Si quieres que le hagas Su reacción Al opening y al ending Cuando salga Que saldrá en abril De este año Ya casi Ya casi Cuantan dos meses También ponme Todo como juega en los comentarios Cuánto le das a este trailer Si estás hypeado Igual que yo Por ver el desalance De este bellísimo anime También pues no cago Se vas a llorar Cuando se acabe Porque yo creo Que se voy a llorar Es un anime Que me ha gustado bastante Aunque la verdad Creo que lo religieron mucho Pensé que iba a durar Más este anime Pero no Simplemente Tres temporadas Esperemos que esta parte Sea mejor que la primera Porque con lo que nos dio Este trailer Esta va a ser La mejor parte De la temporada Hey pues bueno Ya saben Si te lo estoy olvidando Regálame un gran like Si te has descrito Mi canal Por favor suscríbete Tampoco te olvides De comentar, compartir Y dejo a mi canal Para que siga creciendo Y te desea Atribuir a estos videos Que no te gustan Tampoco te olvides De activar la campanita Y de notificaciones Que está acá Con el botón de la descripción Para que te den notificaciones De cada vez que suba Uno de mis videos Y no te los esperas Por supuesto Y pues bueno Cuídense que estoy muy bien Y eso es el próximo video Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil